Mi vida y estrella del alto cielo Mi vida préstame tu claridad Mi vida préstame tu claridad Las estrellas del cielo son 112 Las que a mí me cautivan 114, las que a mí me cautivan 114, 114 y sí 560 Así sacan las cuentas los extranjeros Así sacan las cuentas los extranjeros Los extranjeros y sí Cierto lo digo La vida, la vida Que viva Pinto La vida campesino Agricultores, sí, ay, ay, ay Agricultores, sí, río Xillán Tiene sus avenidas, su cordillera, sí, ay, ay, ay Tiene sus avenidas, su cordillera, sí, ay, 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 ay Su cordillera, sí, viva la estranca La vida, la estranca, los Pirineos, sí, ay, ay, ay La vida y la estranca, los Pirineos, sí, ay, 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 ay Los Pirineos, sí, viva recinto La vida y los yeoques que junto a Pinto se ven hablar La vida y los yeoques que junto a Pinto se ven hablar Anda flor de sacinto que viva Pinto